qué onda rosa cómo están este pues aquí les traigo otro vídeo esta vez ahorita pues ando cerca de una playa lo que voy a tratar de hacer es poner una de las gopro la gopro por afuera a un lado del del lado del piloto este a ver si alcanzan a ver bueno se va a alcanzar a ver obviamente camino pues pero espero que se pueda ver el relieve este las piedras y eso y voy a tratar de llegar hasta la playa hay poquita marea alta entonces a ver si si puedo llegar hasta hasta la arena y ahorita lo voy a manejar el carro en drive en y en cómo seamos con el bs bsa desactivado ok este traigo 33 libras no traigo el calibrador entonces este pues así le voy a dar no creo que tenga ningún problema ok guys so i'm here at uh close to the beach and uh i'm gonna try to go down a small trail i'm gonna put the gopro on the uh driver side uh outside the the door so you can see the the trail a little bit of the trail and uh i hope you can see the difficulty of the the difficulty of the train and i'm gonna try to to go all the way down to the beach uh we have a high tight uh high tide so i'm gonna see if uh i'm i'm able to to drive on the beach and uh i have a uh 33 psi so i don't think it will be a problem uh i don't have the gauge to um um the uh deflate the tires a little bit but i think we'll be okay and i'm gonna be driving on uh with the vsa uh vsa off and uh on drive um i don't think i'm gonna need uh to drive on first second or even uh lock the vtm4 okay so 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 the car the car was sitting on this on this rock right here so I lifted a little bit pulled it out and now I think I can get some traction I'm going to put the recovery boards on the front so I can back back off and get a little bit of height and because I don't have spotter I have to be really careful to not dry over the I mean hit the oil pan that's what I don't want to so I think I'll be able to get out of here what I like I don't hit the carter and now I don't a water that I don't have water I don't have water don't have go with careful cuidado no La Vida La Paz 1, 2, 3 1, 2, 3 El problema es que esta sentada, la diatas trabajan de balde Le voy a tratar de dar para enfrente a ver qué onda ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? No, lo que pasa aquí Y ya se bantió ahí, ¿no? Sí, sí ¿Para qué lado? No, no, no No, no No, no 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Bueno pues ahorita ya Pude salir pues como vieron la verdad que fue más error mío pues vengo solo no traigo alguien que me vaya diciendo por donde está la piedra y lo que quería es el lado del piloto pasarlo por encima de las piedras obviamente para que no me ocurriera eso pero al ir ya arriba de las piedras sentí donde la llanta delantera resbaló un poquito y la llanta trasera de mi lado también del piloto siguió la misma inercia entonces hizo que me quedara embancado ahí pues un poquito de empujar hacia atrás y adelante y pues meter el gato entre las entre las piedras para poder mover una de las piedras donde estaba es la que más estaba sentada este la que más estaba pegando estaba pegando en el en parte el chasis y en parte del del como se llama del tanque de gasolina pero no les pasó nada entonces lo que me preocupaba era no pegarle al al cárter entonces pues todo bien gracias a Dios este ok guys so i was able to get out um wasn't planning on having that that uh that problem but um i don't have spotter so uh the idea was um to get the uh the front and the rear tire of the uh driver side over the rocks so i wouldn't uh hit any of the rocks with the oil pan or the rear differential or the rear differential but once the the ridge line went over the rocks uh it slipped a little bit so it caused to land on the rocks so the 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 soft frame and the um uh the gas tank was was hitting the rocks so i couldn't go anywhere so i put the jack under uh underneath the the vehicle in between the vehicle and the the rocks so i was able to to move one of the rocks and then uh with a little bit of uh forward and backward backward uh motion and a little bit of help with the with the guys uh that were there they were fishing there uh i was able to get out so uh on the way back uh i did uh uh put the 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 tires over the rocks uh like the the way i wanted the first time to do it and uh the second time it worked better i didn't have any problem so um if i didn't have the uh the bigger tires and the uh two inch uh lift kit i wouldn't be able even to get to the first section you know so um well and not nothing was damaged under the vehicle uh another adventure you know uh this is baja you never know when when you're gonna have something like this but uh it's part of the uh the experience well well raza this well it's better than what I thought in the situation there 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 have to film the the difficult part like this if no no you learn anything when you're easy everything you're you're right then in this case the transmission se calentó porque en este tipo de situaciones es cuando más se les va a calentar porque porque las llantas están totalmente por ejemplo en este caso que estaba el carro embancado pues no me podía mover ni para enfrente ni para atrás entonces era mucha la presión que estaba ejerciendo en la transmisión este entonces pues obviamente que como no tiene flujo de aire el carro no se está moviendo y se está forzando pues se va a calentar pero nada más te esperas unos cuantos minutos se apaga la luz de que ya se se enfrió y no hay problema entonces pues ahorita les voy a enseñar por abajo del vehículo para que vean que no se fregó nada este el cárter no se golpeó de hecho ni la transmisión tampoco el diferencial 3 tampoco lo que rozó lo que pegó en la piedra que estaba embancado fue la parte del tanque la gasolina y parte del chasis entonces este el tanque la gasolina realmente no le pasó nada porque porque el tanque también está diseñado como para que se como explicarles que se forme un poco y una vez que ya quite la piedra vuelve a su forma normal entonces este pero si es este por ejemplo si hubiera sido sólido probablemente lo hubiera rajado y ahorita van a ver ustedes que el tanque está bien entonces pues este tipo de situaciones son las que nos enseñan la verdad que como les digo si fuera algo fácil así pues no aprendes nada la verdad entonces pues ahorita vamos a ver que por abajo del vehículo ok ok guys so I don't have enough light but so I want to try to show you underneath the car and underneath the to see that the rear differential is ok the transmission is ok the front the oil pan is ok and I want to show you where the rock was hidden so I hope you can see it and the transmission did overheat a little bit just had to wait like a few minutes and those type of situations are the ones that want to get you the transmission to heat when the car is when the tires are not moving back and forth and you just force and just force the transmission to get out of there then you will overheat it but you just wait for a few minutes and the transmission will cool off and then you are okay to go so in this case that that is what I did I just let it cool for a few minutes and then with a push from the guys that were there I was able to get out okay entonces aquí tenemos donde una de las piedras pegó aquí es la otra parte que es esto esto es de la piedra entonces fíjense no está este quebrado ni deformado esta es protección para el tanque la gasolina okay aquí está otra piedra y fíjense o sea parece que es sólido pero no esto se deforma y una vez que quité la piedra otra vez volví a su forma original allá pueden ver el diferencial trasero que no tiene ningún golpe los perdón los brazos de la suspensión tampoco ninguno ni siquiera el mofle la flecha tampoco nada 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 allá enfrente tampoco nada se ve la fuga que traigo de la cremallera pero es todo okay okay guys so one of the rocks was hidden right here okay you can see this is the plate protecting the before the gas tank but nothing happened to it okay and this is the gas tank and as you can see one of the rocks was hidden right here and nothing happened this was the form and once I took I lift the car and pull the rock to the side this went back to the original shape here's another another where the rock was hidden one of the rocks so I lifted this part and I used also like this part okay so you can see the real differential over there it's okay nothing hit the real differential or the reverse suspension it's okay there's the exhaust system it's okay okay and the shaft the main shaft nothing hit you can see the transmission and oil pan it's okay you can see some oil but some oil is leaking from the power steering so that's not from the transmission or the engine okay so everything is just fine bueno pues como pudieron ver este pues realmente no le paso nada al carro a nada más los tallones que tiene esos de donde pegaron las piedras este otra de las cosas una vez que sacamos el carro y eso que me ayudaron ellos de hecho me empujaron y ya agarro tracción este ya pude salir y darme la vuelta y todo eso de regreso no tuve nada este eran uno dos tres eran cinco personas ya adultas más o menos este pues que pesaban más o menos como yo unos ochenta kilos este y tres muchachos yo le calculo que ellos pues si han de haber andado en unos sesenta y setenta kilos por ahí ahí entonces este todos vinieron en la parte trasera porque aquí traigo herramienta y eso en la parte de aquí de la parte de atrás entonces venían a la parte trasera este y aún para salir de ahí tenía que pasar por piedras también arena y todo eso entonces este aún así este la richline la verdad que se portó al 100 no batalló para nada entonces este nunca me ha tocado eso traer mucho peso atrás y andar en terracería así entonces otra experiencia buena ahí que me deja buen sabor de boca lo único que me preocupaba era que como ayer fue luna llena y hoy pues está la luna casi llena pues este un día después de luna llena la marea sube un poco en esa parte entonces obviamente no me quería quedar ahí atrapado y dejar el carro me hubiera tenido que quedar dormir no importa pues pero era el único que me preocupaba sabía que iba a poder sacar el carro simplemente este era cuestión de un poquito de paciencia pues bueno compañeros ahí le dan like y me siguen en el canal si quieren si no no pero bueno saludos ahí estamos pendientes ok guys so as you can see nothing was damaged underneath the 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 ridgeline like I said the the only concern that I had was to hit the oil pan and lose all the the oil from the engine other than that I knew I was gonna get out and I was also concerned about the high tides because yesterday was full moon and so today is one day after full moon so in that part of the beach the tide gets pretty high and with big waves so I just didn't want to get to stay to have to stay there overnight you know I was getting hungry and all that I was more worried about that I mean I knew I wasn't gonna get out but it was just a matter of patience other thing the guys that helped me push the car to get out of there I gave them a ride to their car and there were five people around 80 kilos I think that's around 185 pounds maybe and three teenagers are about maybe between 65 and 70 kilos I think that's around 165 pounds maybe so eight people on the back yeah on the back and the reach line went through all the obstacles without problems so that was the first time I did something like that you know and I probably was on the limit or close to the limit of the payload and the reach line did really well so anyways I think I mean sometimes it's good to get like this in this kind of situation because you learn a lot from this and when everything is easy you don't know the limits of your vehicle and you don't know what it can do so with these situations then you get more comfortable and you get more knowledge from these kind of situations than from easy situations you know so I hope we learned something and hope you like it if you do just give thumbs up to the video if you don't thumbs down subscribe to the channel if you like it I will try to post more videos and keep learning about the reach line and different situations and all that so see you soon